¿Qué es la sensualidad? Vamos a decir algunas palabras de la escultura rococó, algunos pocos aspectos que fui sintetizando, el primero de ellos, la sensualidad. En el rococó se privilegia lo sensual, ¿frente a qué? Al barroco donde también había un erotismo, ya lo hemos comentado, pero en el barroco siempre había un tema trascendente detrás, aunque sea una excusa para hablar de erotismo, pero siempre había un tema trascendente, ya sea religioso en general, en algunos casos, en el caso Bernini también mitológico, en el rococó ya no va a interesar más el tema, la escultura va a ser, estamos generalizando por supuesto, puede haber excepciones, pero la escultura va a ser una cuestión decorativa, ornamental. Entonces olvidémonos del tema, el tema va a ser frívolo y superficial. Ese es un aspecto importante de la escultura rococó. Y después vamos a encontrar el auge de lo que son las esculturas decorativas, en porcelana, ¿viste la casa de tu abuela? Que tiene tanta porcelana, yadró, bueno, por lo general son derivaciones de rococó, si son obras originales tienen cierto valor, no te pongas a venderle las cosas a la abuela, por favor. Pero por lo general son copias del siglo XX, souvenirs de viajes hechos en serie. Pero es cierto que en el rococó empieza la escultura decorativa, la miniatura, la cuestión de un refinamiento extremo, muchas veces, bueno, pleno de superficialidad. Y lo interesante de este tipo de obra, ustedes tienen acá un museo magnífico para poder admirar estas obras, que es el Museo Nacional de Arte Decorativo. Suben al primer piso y va a haber colecciones de distintas donaciones de todo tipo de accesorios y de decoración de estas características. Incluso está la moda la miniatura, el retrato que se pintaba de seres queridos, con un pincel de un solo pelo, y en donde cuando no existía la fotografía, vos podías llevar a tus seres queridos encima, no mediante estas miniaturas. Entonces el rococó importa más el detalle que la totalidad. Entonces es lógico que la miniatura tenga tanta importancia. Escultura decorativa. Otro aspecto interesante para destacar, que las esculturas por lo general tienen una estructura, más que una diagonal, estructuras sinuosas. Hay quienes le llaman la S del rococó o la C del rococó, formas cóncavas o convexas o formas sinuosas, en la manera de componer una escultura. Y también en la manera de componer una pintura y un edificio, estas formas sinuosas. Entonces otra característica de este tipo de belleza idealizada. No solo la diagonal, vuelvo a decir, sino las formas sinuosas, que por supuesto que la curva, bueno, es propio de los seres vivos, es lo sensual. Las formas rectilíneas son propias del mundo inorgánico, pero los seres vivos, la biología dice que se maneja a través de la curva. Entonces por eso la curva es lo que atrae, desde el punto de vista erótico, que es lo que va a estar presente en la forma de componer de la escultura rococó. Bueno, un punto para ir cerrando, señalarles que dijimos que la escultura rococó es fundamentalmente frívola y superficial en Francia, pero en Alemania y en el centro de Europa se va a dar una curiosidad. Se va a dar escultura religiosa. Pero fíjense, en Alemania y en el centro de Europa, se va a dar una escultura religiosa festiva. ¿Qué distinto es de la escultura o la pintura religiosa del barroco, que es dramática y trágica? O sea, ustedes ven acá una iglesia, una pequeña capilla, y lo que menos se parece es una capilla, ¿no? Parece un salón de baile. Es decir, y la música sacra va a acompañar esta tendencia. Vemos un clima festivo, festivo. Yo siempre recuerdo la música de Mozart, cuando veo este tipo de edificios, ya sea en Austria o en Alemania, no sé por qué. Pero ven, la policromía, ¿no? Las imágenes santas, más que tener una postura trágica, más que ayudarnos a meditar sobre la vida de ultratumba, parecieran que fueran un canto al presente, ¿no? Un festejo a lo que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, esa es otra característica interesante. Y con esto quiero cerrar Escultura Rococó, porque, como les dije, el Rococó antes le dábamos muy poco espacio y ahora quisimos ampliarlo, pero no demasiado para no quitarle espacio al siglo XIX, que es donde ustedes van a ver una manifestación muy importante para las carreras que están cursando. Gracias. 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 Gracias.